Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública este miércoles 2 de junio de 2021. Han sucedido muchas noticias, vamos a estar muy pronto con lo que ha sucedido en la Municipalidad de San Ramón donde se establece que aproximadamente un 25% de las mesas van a tener que repetir la elección. 25% de las mesas van a tener que repetir la elección porque ha habido irregularidades, con lo cual probablemente esto incida fundamentalmente en el resultado final de esa elección que ya venía muy cuestionada. Vamos de inmediato con Pamela Araya que nos trae más información. ¿Está Pamela por ahí? Muy buenas noches, sí, y eso implica finalmente que son 20.000 los votos y 20.000 personas a las que van a tener que participar nuevamente en esta elección y cuando se va a hacer, bueno, eso lo tiene que determinar el segundo tribunal electoral. Todo esto luego de la presentación de cuatro candidatos a alcalde y 11 concejales que hicieron este requerimiento ante el Tribunal Electoral porque dicen que hubo una serie de irregularidades en este proceso en el que salió reelecto Miguel Ángel Aguilera, un alcalde que, recordemos, además va a ser formalizado el 21 de junio por una serie de delitos que se le imputan. Bueno, así las cosas entonces quienes se presentaron a este requerimiento dicen que hubo algunas irregularidades relacionadas, por ejemplo, con corte del uso cuando se estaban contando los votos, asistencia a personas cuando iban a sufragar que no la requerían, que faltaban sellos, por ejemplo, al momento de guardar las urnas, entre otras situaciones. Y con testigos entonces elaboraron este documento y lo presentaron. Ellos lo que pidieron es que se impugnara toda la elección, pero finalmente solo fueron estas 63 mesas. Gustavo Toro, uno de los representantes de este requerimiento, habló esta noche y lo escuchamos. Es un fallo histórico porque abre la justicia social que debe existir en Chile con la gente que más necesita. Hoy día estos jueces valientes han dictado una sentencia y ponerle una muralla al frente a la narcopolítica. Hoy día, por primera vez en Chile, se anula una elección parcialmente donde hay vínculos de personas al narcotráfico, corrupción y cohecho. Bueno, yo les decía que Miguel Ángel Aguilera no se ha referido a esta situación todavía, pero tiene la facultad de apelar. Tiene dos días para aquello. ¿Cuáles son los delitos por los cuales va a ser formalizado el 21 de junio? Por cohecho, enriquecimiento ilícito y además lavado de activos. Bien, Pamel Araya, muchísimas gracias por esa información que es muy relevante para los resultados que puedan ocurrir allí. Ahora sí, presentamos a nuestro primer invitado de esta noche. Es el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que está con nosotros de alguna manera presencial. Subsecretario, gracias por estar en nuestro estudio esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias a ti, a su invitación. Ha dado bastante que hablar en la cuenta pública del Presidente de la República ayer en materia de matrimonio igualitario, como estábamos hablando recién, en materia de apoyo a las pymes y a las personas, pero hay una materia muy sensible que tiene que ver con los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos que constataron distintas instituciones internacionales que ocurrieron en nuestro país a partir del 18 de octubre. Y el Presidente entonces ha anunciado una fiscalía especial para ver estos temas. ¿De qué se trata? ¿Cuándo puede ser? ¿Desde cuándo se viene preparando esto? A ver, este es un trabajo que ya se venía preparando hace un buen tiempo. El Ministro de Justicia, a través de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, con el Presidente de la Corte Suprema y con el Fiscal Nacional, además con el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, habían planteado la inquietud de la necesidad de la oportunidad de tener resultados en las investigaciones que se llevaban adelante por violencia institucional. Y la verdad es que, como consecuencia de eso, se hizo una mesa de trabajo y se levantaron cuáles eran las brechas, cuáles eran las necesidades, qué es lo que estaba impidiendo que avanzaran esas investigaciones. Y se llevó esencialmente a dos conclusiones. La primera es que por protocolo de Estambul hay que llevar adelante pericias, que el Servicio Médico Legal necesitaba más capacidades, y ese fue el anuncio que hizo el Presidente de la República, de fortalecer las capacidades del Servicio Médico Legal. Pero, en segundo lugar, que necesitábamos fiscales dedicados especialmente a estas investigaciones. ¿Por qué? ¿Vamos a empezar a tener fiscales dedicados a distintos temas o las fiscalías deberán tener cualquier tipo de delito? ¿Por qué se justifica algo especial para esta materia? A ver, naturalmente, la regla general es que las fiscalías conocen por los delitos cometidos dentro del territorio jurisdiccional. Por eso hay fiscalías en cada una de las regiones, incluso en la región metropolitana hay cuatro fiscalías regionales. Pero, en este caso específico, se requiere de dos cosas. En primer lugar, un conocimiento especial, capacitación especial y unas capacidades especiales, y además tener equipos investigativos quizás un poquito más consolidados. Recuerda que las fiscalías tienen un deber de ser objetivas. El principio de objetividad es que la fiscalía tiene obligación de investigar con igual celo tanto las evidencias que pudieran llevar a determinar la culpabilidad como la inocencia de aquellas personas que están imputadas de un delito. Y por eso mismo se necesita, en estos casos específicos, particularmente cuando hay funcionarios públicos o funcionarios policiales involucrados, que las fiscalías tengan una capacitación especial, entiendan en materia de derechos humanos y también los equipos investigativos estén especialmente preparados. Para eso, tener una fiscalía, tal como tenemos fiscalías de alta complejidad, tener una fiscalía que tenga experiencia, que tenga capacidades especiales en materia de investigaciones, en materia de derechos humanos, porque, Matías, y eso lo hemos dicho, lo ha dicho el general director de Carabineros, lo ha dicho el presidente de la República innumerables veces, los principales interesados en que estas investigaciones avancen y que finalmente sea la justicia la que diga si es que en esos casos se cometieron delitos y quiénes son los responsables o si esos hechos no son constitutivos delitos o si las personas responsables no fueron personas que eran parte de las instituciones policiales. Esos protocolos que fallaron en su momento, porque ninguna de las instituciones internacionales que constató violación a los derechos humanos en Chile habló de violaciones sistemáticas, que uno pudiese pensar que lo que es una violación sistemática es donde hay una organización que tiende o que está preparada para violar los derechos humanos, que es lo que ocurrió aquí en Chile en dictadura, ocurre en general en otros países del mundo que tienen dictaduras. Aquí hay violaciones, pero aparentemente son protocolos no cumplidos que llevaron a violaciones de derechos humanos. ¿Esos protocolos ya están corregidos? ¿La policía de Chile da garantías que si ocurriera algo similar va a haber un accionar distinto? A ver Matías, yo creo que lo primero que tú planteas es especialmente relevante. En este país, y así lo ha reconocido el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No hubo una orden ni del mando, ni del gobierno, ni de ninguna autoridad. No se planificó, pero se produjeron. Pero hubo violaciones a los derechos de las personas. Y por eso mismo, no basta con tener protocolos, Matías. Lo importante es tener mecanismos que nos permitan controlar adecuadamente que esos protocolos se están cumpliendo. Y además, tomar medidas de reparación, de tal manera de que si es que se produce una conducta, esa conducta no vuelva a repetirse. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo. ¿De eso estamos curados? ¿Eso se ha hecho? ¿Por qué ha pasado un año y tanto ya? Mira, yo te diría, aquí hay un proceso largo que hemos llevado adelante. ¿Qué se ha hecho en reparación? Mira, desde el principio, el presidente convocó al Consejo para la Reforma de Carabineros, donde estuvieron representadas distintas entidades. La Comisión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el senador Arbóe, entonces el senador Arbóe, la Comisión de Reforma Policial. Y de ahí han derivado cuatro grandes ejes de reforma. En primer lugar, institucionalidad y gobernanza. En segundo lugar, modernización de la gestión. En tercer lugar, formación y carrera policial. Pero quizás el más urgente y más relevante para lo que ocurrió en la postrimería del 18 de octubre es el eje de un control del orden público con pleno resguardo de los derechos de las personas. ¿Y ahí qué hemos hecho? Bueno, en primer lugar, los ciudadanos lo han podido ver. Cómo han cambiado la forma en que proceden las policías frente a una manifestación. Pudiendo distinguir claramente, Matías, claramente, entre lo que es el ejercicio legítimo del derecho de reunión de acciones violentas que se cometen en ese contexto. El rol de las policías respecto de la manifestación es protegerla. Es proteger a quienes participan en ella. En cambio, respecto a las acciones violentas, es aislarla, detectar a quienes las están cometiendo y detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia. ¿Pero usted puede dar garantías de que hoy los protocolos funcionan distinto al 18 de octubre y que fiscalizar el cumplimiento de esos protocolos también son distintos? Por lo tanto, si ocurre algo de similar cuantía y gravedad, ¿no van a ocurrir las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron y fueron constatadas? A ver, yo te diría, hemos tomado medidas en ese sentido. En primer lugar, las capacidades de las policías hoy día, las capacidades físicas, digamos, los instrumentos que tienen las policías hoy día son mejores y más para poder hacer esa extinción entre acciones violentas y manifestación legítima. Así uno puede ver, por ejemplo, había tres carros en Santiago cuando ocurrió el 18 de octubre. Hoy día hay 16 carros que permiten a las policías desplegarse sin necesidad de correr riesgo para los ciudadanos y para las propias fuerzas policiales. Pero no basta con las capacidades, digamos, materiales, Matías. Hay que entender que también hay que tener adecuados mecanismos de control. Y ahí uno que hemos visto operar, la Cámara Corporal. Que todos aquellos funcionarios policiales que proceden tengan una Cámara Corporal que sea puesta a disposición de la justicia cuando corresponda para que, en primer lugar, se proteja al propio funcionario de una acusación eventualmente falsa o incorrecta, pero también para darle seguridad al ciudadano que cuando ha habido una acción que vulnera un protocolo policial y, por lo tanto, afecta los derechos de los ciudadanos, bueno, la policía va a poder tener esa evidencia en sí misma. De la modernización de la policía de Carabineros se viene hablando desde entonces. Y pasa a ser casi un tema amanido ya, un tema de la modernización de las policías, pero no nos detenemos a pensar, y usted me imagino que le dedica buena parte de las horas semanales a eso. ¿Nos puede decir en qué estado está de avance? ¿Cuándo vamos a tener una policía distinta a la que pilló, desprovista de protocolos, de procedimientos, de medios materiales, el 18 de octubre? ¿Cuándo tendremos realmente una policía que vuelva a conseguir el apoyo unánime o casi unánime o mayoritario de la ciudadanía? A ver, primero, Matías, yo creo que hay que ser totalmente transparente y honesto con la ciudadanía. Este no va a ser un proceso que sea inmediato o de corto plazo. Tenemos que partir con medidas inmediatas, como las que yo te contaba, mejorar las capacidades, corregir los protocolos, etcétera, etcétera. Pero hay medidas que hay que tomar en el largo plazo. Y en eso hemos estado trabajando en ambos sentidos. Hoy día hay una unidad coordinadora de la reforma en que hay representados desde carabineros hasta académicos para acompañarnos en este proceso. Y lo que, por ejemplo, el discurso del Presidente de la República da cuenta de algunos avances. Dos anuncios en materia de gobernabilidad e institucionalidad, gobernanza e institucionalidad. La creación del Ministerio de Seguridad Pública, que apunta justamente a que haya un ministerio a cargo, no solo de la seguridad, sino también de un adecuado control de la forma en que están ejerciendo sus funciones las policías. Después, algo que es de largo plazo, pero que tenemos que hacerlo. El proyecto de ley que moderniza la carrera policial. Y el General Director anunció hace pocos días, pocos meses en realidad, la prolongación de la formación de los carabineros. Matías, los que han estudiado saben que el primer año de estudio es probablemente un año de nivelación. Y los carabineros estaban saliendo a la calle con un año de formación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el General Director de inmediato? Amplió a dos años la formación de carabineros. ¿Basta con eso, Matías? Pero entiendo que no se llenan los cupos. Bueno, tenemos un problema. Efectivamente... ¿Y ahí qué van a hacer ahí? Hay que hacer la carrera más atractiva, Matías. ¿Están en eso? ¿Cuándo va a hacer eso? El proyecto de ley que anunció el Presidente de la República apunta justamente a eso. En primer lugar, hacer la carrera policial una de las alternativas más que tenga un joven de 18 años al momento de determinar cuál es su vocación y qué profesión quiere ejercer en el futuro. Pero en segundo lugar, a retener a esos policías capacitados, con experiencia, que hoy día se están yendo a retiro relativamente jóvenes como consecuencia de la estructura que tiene la carrera policial. Y justamente ahí es donde estamos apuntando. Pero, Matías, estos cambios no van a ocurrir de un día para otro. La carrera dura 30 años, la carrera policial. Su secretario Gali, antes de concluir, es imposible no preguntarle si tiene algunos antecedentes del reciente asesinato del sargento Francisco Benavides, que es el tercer funcionario policial que muere en nuestro país este año. Está también el Cabo Nahín y está, lamentablemente, olvidó en este momento el de... Inspector Morales. ¿El Cabo Morales? El inspector. Inspector Morales de Investigaciones. ¿Qué antecedentes tiene del último que ocurrió recién o cuándo podremos saber algo, algún adelanto de la investigación de qué ocurrió ahí? A ver, nosotros lo dijimos hoy día en la mañana, me tocó hacer balance con Carabineros como toda la semana y lo dijo el general Esteban Díaz, el director de Ordenes y Seguridad. Carabineros ha puesto sus mejores capacidades, sus mejores equipos y la Fiscalía también dijo que iba a poner todos sus esfuerzos en avanzar en esta investigación. Y aquí no hay que desesperarse, Matías, porque al igual que lo hicimos con el Cabo hoy día, su oficial mayor Nahín, esa investigación se hizo profesionalmente, con las mejores técnicas investigativas. Y hoy día hay una persona que está detenida por haber participado en el asesinato del Cabo Nahín. Al igual que ese caso, están esas mismas capacidades hoy dispuestas para investigar quiénes fueron los involucrados. En emboscar, disparar a matar y asesinar al sargento de Navíes. Porque déjame decirte algo, yo estuve en Quillón y su señora y sus hijos se merecen que nosotros hagamos todos los esfuerzos como gobierno y como Estado para poder darle al menos, quizás poder compensar en algo ese dolor. La mínima respuesta que puede haber Estado. Exactamente, con justicia. Su secretario, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Matías, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Público. Estoy escuchando hablar de, ¿cuándo? He escuchado todo el año hablar del retiro del 10%, ya hace mucho rato, del año pasado también. Que el primer retiro, que el segundo retiro, que el tercero. Que la diferencia entre el primero, segundo y el tercero, que viene el cuarto, bueno, ya se transformó como en una frase, los retiros, está en las bromas del día a día, qué pasa con el retiro, qué va a hacer con el retiro, pero hay una propuesta distinta, ya no los 10%. Hay una propuesta, un proyecto del retiro del 100% de los ahorros que cada una de las personas tenga en su administradora de fondos de pensiones. El autor de ese proyecto, el diputado Jorge Alessandri Araújo, que está con nosotros esta noche. Diputado, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Es como la tuya y dos más, ya no 10%, 100%, pero me temo que va en el sentido contrario a lo que busca el otro. ¿Por qué si el 10% ustedes pensaban que era perjudicar a los fondos de pensiones, el 100% no es aniquilarlos directamente? Pasan dos cosas. Yo voté en contra los tres retiros y fue un férreo defensor de esa posición. Pero nos hemos dado cuenta de dos cosas. Primero, que las ayudas sociales del gobierno no paran los retiros. Ni las ayudas pobres y lentas del principio, ni tampoco las ayudas potentes de los 11.000 millones de dólares de este IFE universal. Tampoco son capaces. Y siguen los retiros. Y el cuarto retiro hay un proyecto de Pamela Gilea, hay un proyecto del diputado Durán de Renovación Nacional. Por tanto, sigue desangrándose lentamente el sistema. ¿Qué hemos dicho nosotros hoy día? Por un lado, no paran las ayudas sociales los retiros. Y por otro, tú escuchas candidatos presidenciales, como Jaude, como Yarna Proboste, que presenta un proyecto de nacionalización de los fondos de pensiones. Por lo tanto, le estamos diciendo a la gente, todo lo que usted no logre sacar ahora va a pasar a un fondo solidario, va a pasar a pertenecer al Estado. ¿Qué decimos nosotros? No necesariamente. En el proyecto dice que van a estar administradas por el Estado en cuentas nocionales, que va a estar reconocida la propiedad y cuando usted jubile se lo van a entregar. ¿Con qué me topé yo en estos tres meses? Eso es lo técnico, cuentas nocionales. ¿Con qué me topé yo en estos tres meses de campaña? La gente está con dolor de guata, con la incertidumbre. Decía, diputado, dígame, ¿qué va a pasar con mis fondos de pensiones? ¿Me los van a estatizar? ¿Van a ser nocionales? ¿Van a estar a mi nombre? ¿Van a poder invertirse solo en Chile? ¿Van a ir a un fondo solidario? Yo no le podía responder a la gente. Decía, no sé. Lamentablemente esto queda en manos del Parlamento, queda en manos de las futuras autoridades, de los convencionales constituyentes. ¿Qué decimos? El chileno que trabajó formalmente, que cotizó, que madrugó, no se merece estar dos años con la guata apretada. No se merece estar dos años en la incertidumbre. ¿Qué proponemos entonces? Que voluntariamente, por supuesto, saquen el 100% de lo que tienen sus fondos previsionales, incentivar para que lo ahorre y no se lo gaste, sacarle el tope al ahorro previsional voluntario, permitir que lo destinen al hipotecario de la casa, todo que sea ahorro. Y en dos años más, cuando las reglas del juego estén claras, cuando el próximo presidente, el próximo Parlamento y la Convención Constituyente hayan diseñado un nuevo sistema de pensiones, con solidaridad, con AFP estatal, como ellos o como nosotros lo hayamos propuesto, que los ciudadanos tengan la posibilidad de volver voluntariamente a entregar esos fondos. Puede haber incentivos para que ese 100%, si yo lo retiro, lo lleve a otro tipo de ahorro. Pero es un incentivo. Pero si yo no lo tomo, me lo puedo gastar. Pero mire usted cómo el ciudad... ¿Qué va a pasar con las personas si toman la decisión de... Entiendo que en el Perú pasaron cosas parecidas, que las estadísticas indican que fueron más bien a consumo que ahorro? Bueno, es un país a largo plazo. Mire usted cómo en Chile el ciudadano ha sido mucho más inteligente de lo que todos creemos. En el primer retiro, evidentemente, casi todo a gasto. En el segundo retiro, bastante ahorro. En el tercer retiro, 55% ahorro. Otro monto está en cuentas corrientes. Por lo tanto, la gente sin incentivos ya ahorró el 55%. Con incentivos, si usted lo premia con impuestos, le saca el tope a la APB, premia si lo dedica al hipotecario de su casa, que es un ahorro al final, ese 55% lo podríamos llevar, ojalá, a un 85%. Y que ese dinero estuviera lejos de las manos del populismo, de esa garra que quiere llegar a este botín. Y, por favor, es cosa de mirar todos los países en que los gobiernos populistas de izquierda en Latinoamérica han partido el sistema de reparto con los fondos de pensiones actuales. Ese es el botín que le da el puntapié inicial al sistema de reparto. Si usted saca ese botín, el sistema de reparto no tiene cómo partir. Y yo estoy seguro que vamos a tener un sistema con tres pilares. Apoyo basal del Estado, algo de solidaridad, y ojalá un pilar individual que incentive el trabajo formal. Algunos dicen que en el origen del sistema de FP también hubo un populismo. No era de izquierda en ese momento, sino más bien de derecha. Que cuando la gente ponía un 20% de ahorro mensual de su salario, le dijeron que con el sistema de FP usted va a tener más liquidez porque va a poner solo el 10%. Y con eso le va a garantizar una tasa de reemplazo. Es decir, más o menos cuando se jubile casi lo mismo de lo que ganaba en activo. Y eso no se concretó. Entonces, no creyó entonces, ¿por qué va a creer ahora? ¿Por qué si está... Está el tema de pensiones se ha transformado en una arma arrojadiza electoral entre las derechas y las izquierdas? Y la gente que está al medio dice, yo lo que quiero es ahorrar para mi futuro. Efectivamente no funcionó. No se hicieron los ajustes a tiempo. Se debió haber aumentado la cotización. Lo viene diciendo desde la época del presidente Lago que se tenía que aumentar la cotización. Y yo voy a lo mismo. La gente no cree, no tiene confianza. Por lo tanto, yo le digo, si usted está tranquilo cuando el candidato Jadwe dice, yo no voy a estatizar, que lo está diciendo como desde abril del 2021 en adelante, porque si revisa los videos de abril 2021 para atrás, dice que sí. Si usted está tranquilo con las promesas de los candidatos, probó usted Jadwe, deje la plata ahí. Yo quiero un proyecto donde voluntariamente usted puede retirar el 100%, ahorrarlo con algunos premios e incentivos y si después vuelve a confiar en el sistema, por supuesto que devolverlo. Chile necesita que eso se ahorre y no gasto. Si eso se va a gasto, se nos desarma la estructura económica del país. Se habla de la regresividad de un premio, si es que las personas, sabemos que después de tres retiros, había aproximadamente 11 mil millones de dólares y se han retirado el 50, por poco menos de 50. No, no, habían 200 mil. Perdón, había 210 mil y quedan 150 mil, o 160 mil. Y habían 11 millones de personas y van quedando 6. Sí, 6 millones de personas. Los que quedan son las personas que tenemos más recursos. Así es. Los ingresos. Si nosotros retiramos con el proyecto suyo los que tenemos más ingresos y nos da un premio el fisco, va a ser sumamente regresivo. ¿Cómo responde usted a una cosa? Es un descuento de impuestos, finalmente. El impuesto, el Estado tiene que sacarlo de otra parte. Pero es que esa plata no es solamente su fondo previsional. Con esa plata que tiene usted ahorrada o cualquier trabajador de Chile, también se presta plata para los créditos hipotecarios, también se financian las carreteras, también se financian los hospitales, también se financia el mercado de capitales, por lo tanto, cumple dos funciones este fondo de ahorro previsional. Al final, es el colchón sobre el cual está parada la economía de Chile. Y por eso, solo para dar un ejemplo, en Chile existen cuatro millones de créditos hipotecarios a un premio a 20 años con tasa de 2,5%. ¿Quién financia eso? No los bancos. Los bancos no financian cosas a 20 años, son los fondos previsionales. En Perú, con el doble de población, hay solamente 400.000 créditos hipotecarios. O sea, un mercado hipotecario diez veces más pequeño con el doble de población. ¿Por qué es eso? Porque existe este colchón, porque existen estos fondos. Yo quiero sacarlo para cuidarlo de las garras del populismo y después, si queda bien conformado el sistema de pensiones, devolverlo para que Chile siga parado sobre este colchón. Su proyecto, diputado Alessandri, habla de las AFP porque si les saca toda la plata que están administrando, pese a que ya cobraron por ellas porque en la AFP se cobra a la entrada, un peaje en una carretera a la entrada. ¿Las AFP qué razón de ser tendrían de aquí en adelante? Probablemente serían entidades infinitamente más chicas porque administrarían un monto mucho más chico sencillamente lo que empieza a llegar mes a mes. Quedarían en cero en teoría si todos sacan su plata. Serían unas empresas o unas comunidades... En cuanto a sus ingresos y sus utilidades seguirían igual porque los 5 millones y medio de trabajadores activos siguen cotizando. Sí, pero los montos una vez que empiezan es de este tamaño versus el que administran hoy día. Sí, pero como cobran, como decía usted, por peaje de entrada siguen vivas las AFP y lo que nosotros queremos es que existan 20 o 30 formas donde ahorrar distinta a la AFP. Desde un fondo mutuo, una cuenta de ahorro, un ahorro voluntario, una cooperativa de ahorro y crédito. O sea, que se abra el naipe, que se abra el mercado y usted pueda tomar sus recursos y ahorrarlo en una parte distinta. ¿Para qué? Para cuidar de que no entre esa garra como entró en Argentina con Cristina Kirchner que le dijo a los argentinos préstenme su plata que la necesito para un problema de liquidez. En 12 años se las devuelvo con intereses. Pasaron los 12 años, Cristina está de vuelta en la Casa Rosada, no hay plata de jubilaciones y por supuesto no hay intereses. ¿Qué apoyo, qué espacio tiene usted en esta propuesta? Me imagino que la ha planteado con el resto de sus compañeros de bancada, de partido y de bloque político. Mire, fue bien impresionante porque esto sale en una entrevista en la Radio Agricultura en la mañana y los periodistas me empiezan a llamar en el Congreso y me dicen venga el pensador a dar una entrevista, estamos buscando un antagonista, alguien que se ponga al lado suyo en la cámara y pueda rebatir y decir que está en contra, nunca encontraron el antagonista en la Cámara de Diputados y he recibido apoyos de mi bancada, he recibido apoyos de diputados de oposición, he recibido apoyos también de algunos senadores que me han dicho yo voy en esto porque quiero algunos proteger de que no se roben la plata, cierto, los populistas y otros que están de acuerdo porque licúan el sistema. En esta materia una de las cosas que hemos aprendido que debemos saberla que es prerrogativa del Ejecutivo plantear un proyecto como este en materia previsional excepto si es reforma constitucional salvo que sea una reforma constitucional la idea es plantearlo como reforma constitucional si es que avanza el cuarto retiro yo siempre he dicho pero utilizando la misma herramienta que ustedes dijeron que usaba la izquierda de manera populista las usarían ustedes o sea el fin justificaría medios que ustedes el Tribunal Constitucional ha dicho que esta es una forma viable de hacerlo y que es legal finalmente entonces nosotros decimos este barco que son los fondos de pensiones le han hecho un hoyo dos hoyos tres hoyos le van a hacer cuatro yo prefiero salvar los muebles salvarlos en seres antes de que se hunda el barco ¿Diputado Alessandri y el gobierno lo apoya en esto? Desde el mensaje presidencial han estado poco fluidas las comunicaciones de la bancada de la UDI con el gobierno no hemos tenido posibilidad de tocar este tema como bancada pero me imagino que usted tiene Whatsapp con varios ministros con el ministro entre ellos usted fue asesor muy directo del presidente Piñera en Piñera 1 tendrá acceso directo a su círculo el gobierno al gobierno le cae simpático le cae bien ¿tiene sentido para el gobierno un proyecto como el que usted plantea? Estaba escuchando hace poco la entrevista que le dio al presidente a varios canales le preguntan sobre este caso particular y el presidente dice que él preferiría un proyecto que fortalece los fondos de pensiones no que le saca pero es el mismo gobierno que no fue al TC para el primer retiro es el mismo gobierno que firmó el proyecto del segundo retiro yo lo voté en contra es el mismo gobierno que para el tercer retiro ni siquiera le declararon admisible el requerimiento pero usted votó en contra pero muchos de su propia bancada votaron a favor y el gobierno se vio obligado a actuar de una manera quizás como no quería hacerlo porque la política también es el arte de lo posible no solamente del capricho de lo que uno quiere o de las convicciones hasta la muerte hay que tratar de administrar una crisis y el gobierno parece que reaccionó administrando una crisis más que haciendo lo que pensaba que tenía que hacer bueno de todas formas yo estaba en tu crítica de los partidarios de los parlamentarios de las bancadas evidentemente tuvimos un desorden y muchos pensaron que había que estar con la ola del populismo del momento con la felicidad del matinal o de los adeptos y en las elecciones se demostró que eso al final no era reconocido por nuestros electores por tanto yo diría una mala política pública tiene hundiéndose el barco salvemos el barco saquémoslo que las personas que no se merecen dos años con dolor de guata puedan tener sus fondos resguardados a buen resguardo en otro instrumento de ahorro y lo devuelvan al sistema de pensiones cuando tengan las garantías de la asamblea constituyente del parlamento y del presidente y si el 10% o cada uno de los 10% a juicio de muchos críticos y de todos los técnicos en una mala política entre otras cosas por un problema de ahorro previsional pero también de incertidumbre de incertidumbre jurídica de lo que viene hacia adelante un retiro del 100% ¿qué efectos puede tener para la economía chilena el riesgo de la economía chilena y sabemos todo lo que ello implica para préstamos para créditos internacionales efectivamente lo que estamos viviendo hoy día es un desangramiento lento 10% al mes anunciado usted propone un tiro de gracia o por Pamela Gile o por el abuelo yo digo mejor una vez roja que ciento amarillas lo que estamos diciendo es incentivemos bien a la persona con premios tributarios para que esta plata se vaya a ahorro siga siendo el colchón que Chile necesita ya me han llegado algunas propuestas de técnicos para hacerlo incluso sin cobro de impuestos salvemos lo que queda eliminémosle la incertidumbre a los trabajadores formales que aperraron durante 20 o 30 años perdón hay algunos que les hubiese gustado aperrar y no pudieron aperrar no solamente los que pudimos y tuvimos trabajos estables lo hicimos hay algunos que se hubieran muerto de ganas de tener nuestra estabilidad laboral y nuestro nivel salarial para poder ahorrar también entonces aquí no estamos los responsables versus los irresponsables estamos en un mercado laboral que nos dio el ancho efectivamente y hay una manera también de premiar el trabajo formal y la pandemia si hay algo que nos enseñó que más de la mitad de Chile recibe parte de todos sus ingresos en negro y eso al final te golpea cuando vas a jubilar ¿cuándo presenta este proyecto? si es que el cuarto retiro avanza ¿qué significa avanza? que el presidente de la comisión lo ponga en tabla inmediatamente lo ingresaríamos Jorge Alessandre diputado de la UDI muchísimas gracias por estar esta noche muchas gracias Matías buenas noches hacemos una pausa y ya volvemos espérenos aumenta la delincuencia no grave robos evítenos con Tepillé es la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real Tepillé protege 24 7 su empresa y también su hogar no sea usted la próxima víctima incóntratelos en Tepillé punto CL nos vamos a nuestra pantalla principal y revisamos el 24 horas punto CL portal que agrega todos los contenidos que se van produciendo en las distintas plataformas de TVN durante las horas del día está en este momento como principal titular la Conmebol oficializa ojo porque es nuevo hay un cambio en el calendario de Copa América y la Roja tendrá naturalmente también cambio de suspechas le pongo uno en vez del 13 de junio será el 14 de junio contra Argentina en Río de Janeiro ¿sí? no es en Maracaná pero es en Río de Janeiro bueno vean más detalles aquí en 24 horas punto CL pausa y el auto estamos de vuelta y revisamos el principio del tiempo pero antes vemos indica el termómetro en este momento de la región de la ventana indica que el cielo está despejado de 10 grados por novedés pero para mañana jueves y pasado viernes en esta región deberíamos esperar cielo parcial para mañana y máxima probable de 24 grados el cielo nublado y una máxima probable de 16 grados para el viernes y revisamos otras dos regiones del país si le parece pues bien vamos Antofagasta región de Antofagasta tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados como puede ver el cielo y Valdivia en la región de los ríos está chubaste y 14 grados en el máximo probable ya saben entonces qué esperar para mañana y ¿qué es lo que estamos escuchando en este momento? estamos escuchando lo que no nos está en el cielo está el Ajá ¿viste? este grupo que es tremendo tremendo éxito en todo el mundo que ya es prácticamente un clásico con Ajá esta noche con este Hunting High and Low es el álbum debut Ajá es el más vendido a más del grupo el álbum fue lanzado un día como hoy pero en el 85 con este sencillo que suena y suena mucho Take On Me con él nos despedimos de vía pública que tenga muy buenas noches y te lo haces todo aquí No, 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 no